Los pueblos Huarpe y Lule, Kipiwini, Com, Pilagá, Lichi y Nibacle. A diar este encuentro, la relatora especial de las Naciones Unidas, Victoria Tauly Corpus. A continuación, para dar la bienvenida, se dirige la senadora nacional, Magdalena Odarda. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Agradecerles por el enorme esfuerzo de haber llegado al Senado de la Nación de distintas provincias, algunas muy lejanas. Agradecerles a los senadores que hoy también están presentes, inclusive el vicepresidente de la comisión, la senadora González y el senador Martínez de Santa Cruz. Y también, por supuesto, decirles que es un hecho histórico que se haya formado o se haya creado este espacio en el Congreso de la Nación para tratar toda la llamada cuestión indígena. Nos parece sumamente necesario que exista este espacio porque, de alguna manera, así lo manda la Constitución. Hay muchos derechos que tenemos en la Constitución, sobre todo después de la Reforma del 94, convenios internacionales, como el 169 de la OIT, que no han sido reglamentados debidamente y, bueno, debemos trabajar en distintas legislaciones que hagan efectivos definitivamente esos derechos. Porque si no, están en la Constitución y muchas veces son letra muerta. También quiero agradecer la presencia de la diputada Silvia Orne. Ella es autora de un proyecto de ley similar que el nuestro en la Cámara de Diputados. Nos parecía importante también que haya diputados presentes porque, en este caso, estamos tratando la ley 26.160, su prórroga. Y vamos a necesitar que, si el Senado le da la media sanción correspondiente, la Cámara de Diputados, por supuesto, también tenga un tratamiento rápido. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que estamos muy cerquita del plazo de vencimiento de esta ley de emergencia en la propiedad indígena. Y muchas veces, todos sabemos, inclusive aún con la ley vigente, que quedan baches o lagunas legales, que se denominan, y es allí donde muchas veces se sigue adelante con desalojos de los pueblos indígenas, que, bueno, suceden, como dijimos antes, aún con la ley vigente. Imagínense si no tenemos la ley vigente. Le comentaba también a la diputada Orne, que, por supuesto, si esto avanza con mayor celeridad en la Cámara de Diputados, haremos lo propio aquí en el Senado. Así que, desde ya, quiero darle la bienvenida, en nombre de las autoridades, inclusive de esta Casa, al Senado de la Nación, a todos ustedes, a todas las autoridades de los pueblos originarios de distintas provincias, también a los representantes de distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan muchísimo y desde hace muchos años y muy comprometidos con la defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas o nuestros pueblos originarios. Así que, le voy a ceder la palabra al vicepresidente de la comisión, y después, lo más importante, es escucharlos a ustedes. Recuerden que hoy el tratamiento va a versar sobre este proyecto de ley. En realidad, son varios. El que tiene dictamen, el que está más adelantado por la comisión de presupuesto, es el que le corresponde a la senadora Durango y al senador Loberas. También hay otro de una senadora que pertenece a la provincia de Mendoza, Fernández Agasti. Otro proyecto de la senadora González y otro proyecto que corresponde también a mi autoría. Pero hoy vamos a dar tratamiento al que ya tiene dictamen. La función de esta comisión es tomar conocimiento y luego hacer un informe solicitando, por supuesto, su pronto tratamiento en la sesión, que, de acuerdo a lo que sabemos, va a ser con posterioridad al receso invernal. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y ojalá se sientan como en casa, en este lugar de la democracia tan emblemático y en este salón tan emblemático, el Salón Eva Perón, que nos ha recibido. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Creo que la presidenta de la comisión ha dejado muy en claro cuál es el pensamiento y el sentimiento de los senadores de esta casa con las distintas comunidades. Así que yo solamente quiero expresarle el agradecimiento a la presencia de todos ustedes. El orgullo de que, después de haber peleado porque se conforme esta comisión, en especial de mano de la senadora Odarda, para mí es un orgullo, es un placer pertenecer a esta comisión. Quiero que sepan que tienen el compromiso nuestro de ayudar y de empujar todas las cuestiones que hagan a que ustedes estén un poco mejor. Yo soy de Tierra del Fuego. Le mando un saludo a la gente de la comunidad Rafaela Ishton, que no han podido venir, esto surgió muy rápido, no teníamos el tiempo necesario como para que ellos vengan, seguramente en las próximas reuniones van a estar. Yo me encargaré de que esto sea así. También en la ciudad de Ushuaia se está conformando una asociación de descendientes de Yaganes, que también nosotros les estamos dando toda la ayuda posible. Pero bueno, yo creo que no es lo importante que hablemos nosotros, sino escucharlos a ustedes. Así que sigamos adelante con la reunión y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, senador. Saludamos la presencia de la senadora nacional María Teresa González. Y a continuación le damos la palabra a la diputada nacional, Silvia Orde. Sí, gracias. Buenas tardes. Pido disculpas porque estoy con la voz muy tomada, pero no quería dejar de estar presente hoy. En primer lugar, felicitar al Senado que ha habilitado una comisión que trata en forma específica los problemas de nuestros pueblos originarios. La Cámara de Diputados tiene esa deuda. Ojalá esta reunión sea un empujón para poder constituirla también en la otra Cámara. En segundo lugar, agradecerle a la senadora Odarda que cada vez que genera acciones vinculadas a pueblos originarios tiene la apertura, la amplitud de convocarme y creo que en muchos temas coincidimos de estar trabajando juntas. Yo presenté en octubre del año 2016 el proyecto que es idéntico para que se prorrogue la ley. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene defectos, pero tiene virtudes. Es una ley que ha sido muy cuestionada en cuanto a su implementación. Es una ley que suspende los desalojos, pero es una ley que también ordena relevamientos que no se han hecho en tiempo y forma y eso ha generado reclamos que son justos. Sin embargo, si esta ley no se prorroga, el 23 de noviembre van a desatarse desalojos al menos por 10 causas importantes que están frenadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. por eso es importante en primer lugar conseguir esta prórroga. En segundo lugar, avanzar en mejorar la legislación. Esta comisión seguramente va a tener otro montón de tareas importantes. Una de ellas es garantizar que la consulta informada que debiera efectuarse cada vez que se genera una importante modificación en los territorios que se ocupan, debe llevarse adelante y eso no está ocurriendo. En el caso nuestro, rionegrinos y rionegrinas, tanto del pueblo originario, acá la tengo a Doris, Luis Pilquimán, Jaramillo, otros compañeros, Magdalena misma, sabemos que se está planteando la posibilidad de una obra nuclear y no ha habido consulta al pueblo originario. Creo que es parte de la agenda de lo que hay que llevar adelante. Y bueno, nada más, solamente agradecerles la posibilidad de estar acá y saludarlos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, toma la palabra el representante de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, señor Antonio Jerónimo. En primer lugar, saludar a todos los hermanos con los que nos encontramos hoy, saludar la iniciativa de esta comisión y decirles que me han encomendado esta tarea estando aquí en Buenos Aires por cuestiones circunstanciales de trabajo. la gente allá está muy ocupada en cuanto a reuniones y encuentros tratando de frenar los distintos conflictos territoriales. Ustedes saben, bueno, estarán al tanto de los desalojos que se vienen dando muy seguido en la provincia. Se ha acentuado más esto de los desalojos de la gente de las distintas comunidades. Muertes asesinatos por parte de terratenientes a representantes de comunidades por defender su tierra. Así que decirles que nos parece re importante trabajar en cuanto a la prórroga de esta ley para ver si con esto podemos terminar o comenzar a subsanar algunas cuestiones muy profundas que están sintiendo y sufriendo las comunidades. Así que con esto los saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación nos saluda el representante de la comunidad Potrero Rodeo Grande el cacique David Sánchez. Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos presentes los diferentes representantes del Senado de la Nación muy contento por estar aquí pudiendo participar de este encuentro representante de mi comunidad del pueblo de Tucumán del pueblo de Yaguita y que se esté tratando la ley es muy importante digamos que se pueda trabajar en esta prórroga y que se pueda hacer avanzar para frenar todo lo como lo antecedía aquí el hermano de Tucumán también los de Alojo y todo que las comunidades están sufriendo por parte de los mal llamados terratenientes porque esa es la verdadera palabra los verdaderos dueños de la tierra son los descendientes de nosotros los de los pueblos que hemos heredado esa descendencia y por lo tanto seguimos luchando por ella y queremos que las leyes se cumplan porque las leyes están pero por ahí se están violando por la justicia y que no se están cumpliendo así que yo pido que que de aquí sea el comienzo de un buen trabajo para profundizar mucho más esto y que se lleve adelante y que no y que las comunidades puedan puedan estar tranquilos en su territorio sin que haya sin que haya de Alojo o que haya muerte que muchos hermanos han caído por la lucha y bueno y seguimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo porque es nuestro deber así que bueno muchas gracias a todos los presentes y una hay hay hermanos que quiere decir fuerza muchas gracias cacique a continuación de la comunidad de los toldos el señor Kume Traun el señor Nilo Cayuqueo bueno ha habido un error Kume Traun es una coalición de organizaciones y comunidades en los toldos en la comunidad donde vengo que quiere decir buen parlamento en nuestro idioma mi nombre es Nilo Cayuqueo soy de esa comunidad y vengo aquí solamente voy a dar un mensaje bien corto de mi gente y les mando mucho salud con mucha esperanza de que aquí se logre este buen resultado en esta comisión aprovechamos para felicitar a la senadora Odarda y los demás senadores que han trabajado duramente en este proyecto para que se apruebe por lo menos como una mitigación de los desalojos planeados por las empresas los terratenientes que quieren seguir despojándonos de nuestras tierras quiero recordarles que en el 2006 cuando se aprobó esta ley se dijo así con muchas promesas y mucha boca abierta de que era una ley de emergencia pero que muy pronto se iban a sancionar leyes en favor de los pueblos indígenas sobre todo una ley especial para los pueblos indígenas y la ley de propiedad comunitaria han pasado 11 años y todavía no se ha hecho nada entonces quiero recordarle a los congresistas que están pisando este territorio que es de los pueblos originarios que vinieron desde los barcos y que hoy deberían de alguna manera considerar que los pueblos originarios seguimos avasallados nuestros derechos que no se nos reconoce como tales que se nos quiere proponer dádivas asistencialismo pero no están dispuestos a hablar de derechos el derecho que nos corresponde como pueblos milenarios el derecho a la autodeterminación como lo establece el convenio 169 la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas como lo contempla el convenio de biodiversidad o sea no hay reconocimiento por lo tanto el paliativo va a continuar ojalá que se apruebe por lo menos esta ley para evitar algunos desalojos pero como han dicho hermanos hay muchos argumentos leguleyos de parte de juristas terratenientes que están aliados con el poder local el poder de la justicia la llamada justicia para poder desalojar de todos modos a muchas comunidades que lo están haciendo tenemos muchos hermanos judicializados más de 600 hay varios hermanos presos y hay como un plan sistemático de no solo digo de exterminio pero sí de negar todos los derechos porque hay un proyecto específico acá que es el explotar los recursos de los pueblos originarios los llamados recursos para nosotros son fuentes de vida esto está ocurriendo hoy va a continuar y no vemos ningún viso de que esto va a mejorar por lo tanto me gustaría sugerir a los hermanos compañeros senadores que hagamos un esfuerzo entre todos para ver si podemos lograr que por lo menos vengan más senadores y del congreso a escuchar la voz de los pueblos originarios porque no se han dignado realmente a poder hablar con nosotros a plantear nuestros derechos como tales derechos reconocidos en la constitución reconocidos en los convenios internacionales que el gobierno los ha estado violando sistemáticamente y con toda impunidad entonces es un llamado y también a la unidad de los pueblos indígenas para trabajar juntos en este sentido creemos que el estado tiene una deuda muy grande con los pueblos originarios nos han masacrado el estado este es responsable de todo eso y el estado nunca ni siquiera han pedido perdón ni siquiera han hablado de reparación esto es una una deuda milenaria que tienen este estado que fue invadido hace 200 años este estado muy joven no se ha dignado todavía a reconocer los pueblos originarios y poder pedir perdón y hacer un plan de reparación por todos los daños causados nosotros tenemos derecho como pueblo de las más de 30 naciones que vivimos acá a reconstruir nuestras comunidades que fueron dispersadas destruidas por la colonización por lo tanto queremos saludamos con mucho entusiasmo este proyecto y queremos acompañarlo en todo lo que sea pero también recordarles que ahí tienen un compromiso a los señores senadores que no están presentes aquí que no han venido inclusive los hermanos los compañeros diputados que también tienen mucha obligación del estado argentino con los pueblos originarios así que solamente eso y muchas gracias chau tomai agradecemos la palabra del señor cayuqueo a continuación invitamos a tomar la palabra al representante de la comunidad Namquon Israel Alegre muy buenas tardes señores senadores señora diputada abogados hermanos presentes y hermanas presentes creo que hoy se trata con respecto al tema la 26.160 nuevamente hay que remendar la tela vieja con un pedazo de tela nueva ¿no? yo creo que también para sanear un poco para al menos que no se siga el desalojo de las comunidades indígenas porque es muy preocupante la situación de los pueblos indígenas que están atravesando digamos en el interior de cada provincia es creo que también por falta de voluntad política de no a tratar sobre el tema de la palabra preexistencia porque si analizamos la palabra preexistencia que el estado argentino a partir del 94 reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas sin darse cuenta que está reconociendo un estado dentro del estado mismo porque si los pueblos indígenas son preexistentes automáticamente los pueblos indígenas son personas jurídicas entonces al aplicar eso y también la justicia tiene que expedir sobre el caso sobre la palabra preexistencia porque si no se sigue violando ¿qué pasaría aquí después del 2021 si no se trata la 26.160? si no se trata el artículo 75 inciso 17 si no se reglamenta ese artículo 75 si no se reglamenta la declaración de Naciones Unidas y el convenio 169 entonces ¿de qué sirve? hablo de la autonomía de mi comunidad no va a haber autonomía seguimos la dependencia y voy a hacer un poco de historia desde la llegada de los europeos hay 318 años de historia de la formación del estado argentino en 1810 hasta 1945 a partir de ahí recién a los pueblos indígenas los reconocen como personas hay 135 años que los trataban como animales los reconocieron a través de la ley de amnistía se conoce como la ley de general Perón recién a través del DNI los reconocen como personas como seres humanos tenemos 72 años de historia en la cual todavía seguimos resistiendo seguimos en la lucha por nuestro derecho y ojalá la buena voluntad que tienen los senadores que se trate directamente la reglamentación del artículo 75 y la aplicación de la palabra preexistencia porque esa es la raíz de todo cómo usted le va a desalojar a un preexistente entonces yo creo que ese es el punto si no tratamos la reglamentación de este artículo ni el convenio 169 ni la entonces de qué sirve hablamos de la autonomía nuevamente vemos que para exterminar a los pueblos indígenas se tiene que instalar la planta esta de la central a los nucleares entonces argentina nuevamente viola los derechos humanos cuando en el 94 incorpora en el artículo 75 inciso 22 la convención americana de derechos humanos le está dando ejemplo a la sociedad que hay que violar argentina no existe pena de muerte pero si garantiza la instalación de la central nuclear que produce contaminación ambiental luego enfermedad y qué es lo que viene la muerte entonces le estamos dando a la sociedad que no se respeta la constitución nacional los pueblos indígenas por ahí hablamos siempre respetamos la naturaleza pero si no respetamos los artículos entonces qué respeto le estamos diciendo a la naturaleza si no se respeta los derechos yo creo que lo que tenemos que exigir a todos los senadores que tienen buena voluntad el tratamiento del artículo 75 inciso 17 y la reglamentación nada más a continuación el representante de la asociación argentina indígena rogelio huanuco quiero agradecer a los integrantes de la comisión de haber invitado a nuestros hermanos dirigentes representantes de las distintas comunidades y organizaciones del país para expresar ese sentimiento que tienen día a día de sus representados por otra parte también agradecer a los señores senadores que están acompañando con el apoyo posiblemente que le darán posterior a esta reunión a esta comisión que preside la senadora Dode nuestra organización indígena como toda la que existen en el territorio nacional con sus dirigentes delegados y apoyo de otros que posiblemente les interesa la justicia que se debe brindar a los hijos de esta tierra apoyan a las comunidades indígenas y a las organizaciones esto lo venimos haciendo de hace muchos años y tal es así que me adhiero a la exposición del anterior expositor que ha sido muy claro y preciso en señalar históricamente lo que es el pueblo indígena en la República Argentina nosotros nunca avasallamos ni provocamos situaciones que puedan alterar el respeto a los dirigentes políticos representantes de las organizaciones institucionales del país y de los tres pilares en que se fundamenta la existencia de nuestra República y la Nación somos respetuosos de las leyes somos respetuosos de toda la actividad que desarrollan los gobiernos constitucionales y es así que en el año 1984 ha nacido una comisión indígena representativa de los pueblos de todo el territorio nacional y en aquel entonces 24 pueblos organizados que han trabajado para hacer una ley nacional porque se decía que era el encuentro fraternal y realmente la unidad del pueblo argentino y que los pueblos indígenas eran también los que tenían el derecho de integrarse dentro del país de la nación de los derechos y de todo lo que puede brindar el territorio tan rico que tenemos y que nosotros fuimos justamente los que cuidamos a la biodiversidad y todos los bienes naturales y que no nos brindan ahora actualmente la mínima posibilidad de conseguir que nuestros hijos puedan alimentarse educarse trabajar y tener una tranquilidad para el crecimiento y el desarrollo futuro no sólo de la familia sino también brindar su esfuerzo para el crecimiento de la nación y buscando esa famosa palabra de un líder la independencia económica la soberanía política y la justicia social cosa que nosotros los pueblos indígenas en su mayoría casi íntegra que hemos recibido prácticamente la anulación de la esclavitud hemos conseguido la libertad hemos conseguido en aquel entonces de un hombre estadista el presidente Juan Domingo Perón la legislación y la apertura de que se nos pague porque no se nos pagaba y yo lo puedo hablar con propiedad porque he sufrido esa situación siendo niño y mi familia comunitaria también y todos los hermanos del país estaban en la misma situación hemos sido liberados de la esclavitud del sometimiento y del trabajo sin el pago y estos quizás muchos legisladores que estarían aquí quizás siendo niños se acordarán de eso y si no le habrán contado sus padres y si no sabrán por la historia nosotros los pueblos indígenas que hemos recibido como decía anteriormente aquellos que vinieron de pueblos originarias de distintas partes del mundo y que han tenido la oportunidad de poder trabajar y brindar a sus hijos el estudio y la alimentación necesaria que ellos son ahora los que están ordenando la administración y el gobierno porque no tenemos legisladores indígenas no tenemos funcionarios de jerarquía en las instituciones que gobiernan y administran la riqueza la economía la finanza y todo lo que hace a un desarrollo del ser humano y también del país estamos siempre pidiendo a través de nuestras organizaciones y dirigentes indígenas de distintos puntos de este territorio nacional de que se nos dé la oportunidad pues estamos capacitados hombres y mujeres para poder brindar ese amor ese cariño y ese compromiso moral que tenemos con nuestra Pachamama la tierra que es la que brinda la riqueza y que a nosotros no nos alcanza después de haberla cuidado tanto y que continuamos todavía ahora donde sufrimos muchas comunidades la usurpación de que tanto apetito tienen aquellos que han venido de otros pueblos originarios del mundo y que se están apoderando aún por la fuerza de hecho no de derecho entonces es conveniente que esta comisión que en esta instancia que dice que se está abriendo la justicia la aplicación de las leyes cosa que a nosotros todavía no nos alcanzó y repito quizá aunque sea redundante de los que me precedieron en la palabra y señalaban de que por qué no reglamentan y aplican la constitución nacional artículo 75 inciso 17 que desde el año que desde el año 1994 a través del intenso traginar y gestiones de los dirigentes y comunidades y organizaciones indígenas del país hemos sido convencionales de pasillo en Santa Fe en 1994 y hemos logrado el artículo 75 inciso 17 y uno de los párrafos más importantes fue la preexistencia de los pueblos indígenas antes que naciera la Nación y la República Argentina quiere decir entonces que nosotros todavía estamos esperando la deuda que tiene el Estado argentino fundado en 1810 y que todavía tanto traginar llegamos en el 2017 y estamos clamando justicia de un pueblo pacífico de un pueblo que demuestra su capacidad de tolerancia por la fraternidad que tuvimos para con nuestros hermanos que vinieron de distintos puntos del mundo representando a los pueblos originarios de esos países y los pueblos indígenas de la República Argentina no obstante la intensa gestión que estamos haciendo y las normas jurídicas nacionales e internacionales que se ha conseguido a través del también el empeño sin descanso de los dirigentes indígenas se han acuñado pero todavía están encajonadas como el convenio 169 los derechos indígenas de las Naciones Unidas y otros que todavía no lo dan a luz y más aún la ley 23.302 que es el punto de lanza que logramos los pueblos indígenas esa ley no la hicieron los senadores ni los diputados solamente han colocado sus asesores para que nosotros deliberemos y hagamos una ley y la hicimos la ley y se aprobó por unanimidad el testimonio de lo que estoy hablando los señores senadores que integran esta comisión deberían recurrir a las actas que están en este senado en el archivo y ahí van a saber quienes fueron los que elaboraron la 23.302 y que ahora pretende por instancia no sé de qué lugar sale para reformarla y no es reformarla quieren anularla la ley o si no totalmente algunos artículos que donde están los verdaderos derechos en aquella instancia que era lo mejor era una ley revolucionaria que aceptaron los que gobernaban diciendo nace la nueva democracia y ahí fue donde se hizo esa ley y luego se hizo también los dirigentes indígenas conseguimos con nuestra organización que es la organización madre que existe desde el año 1975 cosa que los dirigentes que la han armado han trabajado de 1968 porque nada es fácil para lograr algo de justicia y todavía no la han aplicado con una serie de argumentos que no son válidos se aplica la ley y después veremos qué es lo que no funciona cosa que también ocurre con la 2660 una ley que realmente no sé honestamente le digo yo no sé no tengo títulos profesionales pero cuando conocí la ley para mí era incomprensible solamente los que la hicieron o algunos expertos podrán decir a nuestros hermanos indígenas que estén involucrados para aplicarla a través de la designación de sus pueblos cómo debe aplicarse y por eso será que todavía no está ni el 20% del 100% terminado para poder llevar a cabo totalmente ese relevamiento y buscar la regularización que corresponde somos casi un millón mil seiscientas comunidades y somos más de cinco millones de indígenas en el país que viven en esas comunidades aparte del 54% de mestizo que tiene la República Argentina porque estamos hablando también acá muchos que han sido hijos de aquellos hermanos que vinieron originariamente de otros continentes y de otros puntos del mundo de la tierra y no nos abrazan fraternalmente como nosotros estábamos esperando discúlpenme que esté me esté tomando tiempo pero este es un foro donde estamos hablando donde hay representantes del pueblo argentino que son sus legisladores y los representantes de las provincias que son los senadores permítanme porque posiblemente no sé si Dios me va a dar la oportunidad de estar en otra reunión para poder brindar mi expresión de lo poco que puedo haber aprendido de mis hermanos indígenas para venir a hacer saber que estamos esperando justicia estamos esperando que el todopoderoso ilumine la inteligencia de los legisladores y que ponga sobre la mesa hombres y mujeres que rigen los destinos del país a través de sus legislaciones que hagan todo lo necesario para que el pueblo indígena pueda incorporarse a los derechos que los tiene justificado porque somos hijos de esta tierra y tenemos también el sentimiento de nación porque somos argentinos entonces no nos excluyan no nos marginen no nos desconozcan todavía estamos semi invisibles saquenón tenemos hombres y mujeres capaces inteligencia natural y aún la desarrollada porque nuestras escuelas en las comunidades son deficientes por eso es que quizás no nos incorpora en las bolsas de trabajo porque nuestros pueblos no tienen trabajo ellos quieren trabajar quieren estudiar quieren brindar su esfuerzo a su pachamama para la riqueza de todo el pueblo argentino para vivir algún día sin necesidades como estamos ahora nosotros entonces señores legisladores e integrantes de esta comisión tienen que tener en cuenta los siguientes puntos no se ha cumplido desde la creación de la primera norma jurídica sobre el relevamiento territorial de los pueblos indígenas y su regularización como corresponde para darle la posesión y titularidad para que a través de eso puedan elaborar el futuro de ellos y su familia como comunidad de que tengan en cuenta que no es necesario dar una solución por gota cada tres años cuatro años nosotros creemos muchos hermanos indígenas y dirigentes creemos que no debe haber una ley por tres años ni cuatro ni cinco debe ser una ley que no tenga plazo porque días que vienen y sucesivamente se van incorporando nuevas comunidades en nosotros le hago recordar aquí a los legisladores que hemos empezado con catorce pueblos indígenas y cuando se hizo la 23.302 éramos 24 y ahora somos casi 35 y hay dos o tres todavía que no están regularizadas dentro del instituto nacional y así van a seguir entonces no podemos decir que va a ser tres ni cuatro años nosotros queremos que sea sin término con un presupuesto acuerdo y adecuado para cumplirlo y con si es posible que lo hagan participar para los representantes indígenas que conocen su territorio sus comunidades el pensamiento de sus integrantes sus necesidades para que puedan trabajar y dar sus opiniones no somos gente ignorante tenemos suficiente capacidad ¿cómo? muchísimas gracias yo ya he pedido permiso acá a la mesa de que me brinde uno minuto rogamos a los oradores por favor no extender sus exposiciones muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias rogamos a los oradores no extender sus exposiciones en virtud de la oportuna intervención de todos los presentes muchísimas gracias nuevamente a continuación el señor Amancay Quintriqueo de la Confederación Mapuche de Neuquén señora perdón señora Amancay Mari Mari Pulonco Marimari Puharquen Marimari Kompuche Marimari Kompuanay Inche Amancay Quintriqueo Pingén Inche Tawarquen Love Quintriqueo hola a todos a todas soy Amancay Quintriqueo referente del Consejo Sonal Afkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén bueno antes que nada quiero agradecerles a quienes instaron a que se forme la Comisión de Pueblos Originarios a Magdalena y a los 17 senadores que conforman la Comisión también queremos agradecerle a la Diputada Silvia Horne que también está con la predisposición para conformar la misma la misma Comisión en Diputados esperemos que sea así para que esta prórroga de esta ley que para nosotros en estos momentos es muy importante que se lleve a cabo necesitamos que lo antes posible nosotros tengamos de nuevo como mínimo esa seguridad territorial aunque podemos decirles que hay que trabajarla un poco más a la ley por eso también instamos a que podamos seguir trabajando juntos los pueblos originarios junto con ustedes para que podamos hacerle unas pequeñas modificaciones porque cuando las llevamos a la práctica nos quedamos cortos con la ley por eso adhiero a lo que han dicho algunos de nuestros LAMIEN anteriormente hoy nuestro LOF desde el año pasado desde septiembre del año pasado estamos con una orden de desalojo el no reconocimiento desde el poder judicial es muy evidente hemos tenido que hacer estrategias judiciales para poder seguir sosteniendo nuestra palabra ante la ante la otra parte que nos nos dispone como usurpadores a nosotros así que en estos momentos también otro ejemplo estamos con una orden de desalojo de parte de gendarmería en el Loft Maripe en la zona de la zona de la zona de Traunco en la zona de Neuquén Añelo en estos momentos en estos instantes nuestros LAMIEN están defendiendo la seguridad territorial del Loft Maripe entonces por favor les pido que podamos seguir trabajando juntos para que nos garanticen realmente esa seguridad en nuestros territorios es muy importante para nosotros como pueblos originarios poder seguir desarrollándonos y proyectándonos en nuestros territorios para nosotros es importante poder llevar a cabo el CUMEFELEN nuestro buen vivir en nuestros territorios es lo único que pedimos no tenemos otros intereses es eso vivir bien en nuestros territorios así que muchas gracias le doy la palabra al resto de nuestro purgamiento de Ucayal Muchísimas gracias agradecemos las palabras de la señora Amancai Quintriqueo a continuación toma la palabra la señora María Sarabia de la comunidad Coya Hijos de la Tierra Hola buenas tardes a todos los hermanos yo soy de Mendoza de las Heras representando el Consejo de Indígenas que se ha hecho allá en la provincia de Mendoza el primer Consejo de Indígenas en Mendoza que es el Departamento de la Acera haciendo hincapié a la ley también de prórroga para todos los hermanos porque nuestra mesa nuestra mesa tiene todas las comunidades de allá de Mendoza y bueno estamos también con la prórroga de esta ley y a todos los hermanos a la senadora muchas gracias por la invitación y nosotros hacemos fuerza para todo para que todo también salga todo hermoso en sí es una pelea entre todos porque tenemos que pelear entre todos esta prórroga y el desalojo de todas nuestras comunidades de nuestros hermanos muchas gracias por todo muchas gracias toma la palabra la señora Cipriana Palomo de la Federación Pilagá Jega buenas tardes hermanos y muchas gracias por la invitación este y nosotros yo soy la presidenta de la Federación Pilagá que nuclea 20 comunidades de la provincia de Formosa nosotros creemos que el relevamiento territorial fue una esperanza muy grande para las comunidades que no están contando con tierra y aptas y suficiente pero aquí ha fallado muchas cosas falló mucho el metabolismo o sea cómo se ejecutó el relevamiento territorial nosotros como Federación Pilagá hemos pedido informe al INAI de todas las tierras relevadas que forman parte de esta organización de la Federación Pilagá hasta ahora no hemos tenido respuesta también las comunidades no están sabiendo nada que ha sido del relevamiento territorial ha sido una tarea muy dudosa y también vimos que fue de una forma cómo se llevó el relevamiento territorial cuando fueron a mi comunidad barrio con Pijuan Sosa lo primero que hicieron fue la policía entonces eso me parece que es intimar a que las comunidades no participen no hubo ni siquiera una capacitación anteriormente cuando el relevamiento territorial constaba que debía haber una capacitación en cada comunidad ha fallado muy grande y esa falla creo que falló el Estado Nacional debe haber un seguimiento real y que la participación de todas las comunidades sea real nosotros sabemos muchas veces yo soy presidente hace muchos años y siempre hemos dialogado y siempre nos han dicho en el Inay que la Formosa es una provincia muy difícil pero yo creemos que somos argentinos y formamos parte de esta Argentina y cuando se hace una reglamentación de esta ley para aplicarla se debe aplicar en su tiempo forma y como debe ser entonces yo creo que se debe revisar todo lo que se ha hecho en Formosa el trabajo y el convenio que ha hecho el ICA con el Inay de relevar solamente a las tierras comunitarias entonces cuando hablamos de territorio nosotros no entramos en la parte territorial porque solamente se relevaron las comunidades con título de propiedad el que no tiene título de propiedad no entra en el relevamiento eso se debe rever todas las carpetas técnicas y cómo se ha hecho y esta organización ha pedido el informe al Inay pero hasta ahora no tuvimos la respuesta correspondiente yo pido ese que se esfuercen los legisladores que están en esta comisión a que el trabajo tenga un seguimiento y una real participación de las comunidades que están en el tema de Formosa y también quería decir que yo hoy como representante de la Federación Pilagá traje unas carpetas para entregar a todos los legisladores que están para que vean en qué tema estamos llevando la organización de la Federación Pilagá muchas gracias a continuación toma la palabra el representante de la comunidad Winkul Nehuen señor Martín Maliqueo Marimari Kompuche Martín Maliqueo Pinguén soy huerquen de la comunidad Los Winkul Nehuen y vengo en representación del Consejo Zonal Centro de Comunidades Mapuche de Neuquén buenas tardes para todos mis hermanos y a los hermanos de diferentes pueblos que se han hecho parte de este traún y bueno saludar a los diputados y presentes y a este honorable Senado de la Nación ante este tema que no convoca que tiene que ver con la ampliación de los plazos vigente para la ley nacional 2660 en primer lugar saludo esta iniciativa porque nos deja ser un pequeño y gran avance en el reconocimiento de una deuda histórica con los pueblos indígenas de la República Argentina tener una comisión de asuntos indígenas en el Senado que pueda tomar orgánicamente cada una de las demandas que se puedan formular como pueblos indígenas es necesario que el Senado asuma la responsabilidad que el Estado Nacional argentino tiene el Estado Nacional argentino tiene una deuda histórica con cada uno de los pueblos indígenas y que ya no podemos seguir siendo tratados como usurpadores de nuestra propia casa usurpadores de nuestro territorio basta de tantos atropellos basta de tanto de ser tratado como delincuente basta de que los gobiernos hablen de zonas de sacrificio solo porque en ellos hay recursos naturales estratégicos para las políticas de desarrollo mientras nuestro pueblo y comunidades viven empobrecida y sumida al asistencialismo basta de desalojo basta de militarización y exigimos respeto a nuestros derechos fundamentales necesitamos leyes complementarias para reformar necesitamos leyes complementarias que nos ayuden a resguardar nuestros derechos sabemos que tenemos el artículo 75 inciso 17 que es un instrumento jurídico al cual siempre hacemos uso los pueblos indígenas pero necesitamos leyes complementarias necesitamos de que tener participación en las políticas públicas de los estados necesitamos poder incidir necesitamos estar en las agendas de los gobiernos cosa que hasta el día de hoy no lo hemos estado necesitamos reformar la ley nacional 23 302 porque es una ley obsoleta que está previa a la reforma de la constitución del año 94 y no podemos estar hoy siendo reconocidos como pueblos indígenas a través de un instituto necesitamos jerarquizar nuestros derechos que nuestros derechos sean derechos constitucionales que sean derechos reguardados por la cámara para diputado por el senado por las provincias necesitamos que tener leyes complementarias como el derecho a la consulta que es algo que permanentemente nos termina llevando ante los juzgados ante los diferentes estrados de las justicias creo que transcurrido tantos años de denunciar de caminar por los pasillos necesitamos que hoy nuestros derechos sean tomados sean reconocidos y no sean simplemente una buena expresión adentro de un documento que tiene que ver con la constitución como una instancia que regula la política y leyes de un país creo que es necesario poder tener plena participación en este trabajo en esta nueva iniciativa en esta nueva creación de esta nueva estructura dentro de este senado los pueblos indígenas necesitamos tener participación necesitamos ser consultados ante cada uno de esos párrafos que se vayan a reformar necesitamos que la ley 2660 pueda ser de alguna manera modificada porque lamentablemente hablo en la provincia del Neuquén no hemos podido frenar un desalojo con esta ley vigente por el simple hecho de que echa la ley echa la trampa lamentablemente allá en Neuquén muchos de los jueces y fiscales son nombrados a dedo por el poder político de turno y es ahí donde nos toca a nosotros poder patinar con estos derechos con tener leyes vigentes que no nos garantizan la seguridad jurídica de nuestro territorio entonces así como el Estado le brinda seguridad jurídica a las empresas cuando salen a buscar inversor a nivel internacional para que vengan a explotar nuestros recursos necesitamos tener los pueblos indígenas plena seguridad jurídica de nuestro territorio sin más me despido ante todo muy atentamente Feikamte en Peucayal muchas gracias de la provincia de Río Negro toma la palabra la presidenta de CODESI señora Doris Cañumil Mari Mari Pulonco Mari Mari Puwerken Mari Mari Kompuche buenas tardes a las autoridades del Senado buenas tardes Silvia buenas tardes autoridades de distintos pueblos que hoy nos encontramos reunidos la verdad que el análisis que se está haciendo está muy bueno y voy a hablar sobre la experiencia que pasamos como provincia en Río Negro con la implementación de la ley 2660 donde con mucho esfuerzo logramos que sea la institución indígena el CODESI quien hizo la ejecución de la ley en la provincia durante tres años logrando ejecutar y relevar con carpetas cerradas y entregadas a las comunidades en el 50% durante tres años y para el INAI esto fue una pérdida de tiempo y generó muchísimas podemos decir muchísimas medidas que no tenía previstas ya que tuvo que salir a entender entender que los pueblos originarios tenemos tiempos tenemos formas y modos de comunicarnos para poder entender y que la consulta sea realmente libre previa e informada cuando vamos a aplicar algo en las comunidades y sobre todo teniendo en cuenta que el tema territorial es fundamental para el desarrollo ninguno de nuestros pueblos se va a poder desarrollar y permanecer en el tiempo si no contamos con la seguridad jurídica de los territorios que ocupamos teniendo en cuenta ese tema la organización coordinadora del parlamento mapuche y el consejo de desarrollo de comunidades indígenas hicieron el relevamiento pero cuando se fue a aplicar la segunda etapa digo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no quiso firmar el convenio con la parte indígena y solamente la firmó con la parte gubernamental entendiendo que la parte indígena solamente ponía obstáculos y pérdida de tiempo en la aplicación de la ley sobre todo en la metodología nosotros entendemos que la ley 2660 hoy tiene la necesidad de una prórroga urgente por toda la situación que están viviendo comunidades de todos los pueblos pero también es cierto que nosotros no podemos dejar de lado otros derechos fundamentales que están también unidos que no podemos desprenderlas digamos de una ley de la otra una aplicación de la otra no se puede hacer sin la consulta libre previa e informada la tenencia y el relevamiento de los territorios indígenas no pueden estar sujetos a la temporalidad de una ley como es la 2660 es necesario que se genere un espacio dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que esté dedicado al relevamiento y al reconocimiento de los territorios indígenas sin temporalidad porque todos tenemos derechos como decía el hermano todos tenemos derecho a organizarnos y a declarar los territorios indígenas sin necesidad de que nos fijen un tiempo y por otro lado esta ley lo que no dejaba sujeto o no dejaba bien instalado era cómo iba a ser la participación indígena en los territorios en los lugares donde hubo organización y donde hubo instituciones fuertes indígenas como fue el caso nuestro logramos que la implementación se hiciera por medio de esa organización y esas instituciones pero nosotros vimos el estudio que hizo el NDEPA y lo analizamos y todos seguramente lo tiene acá el padre que nos acompaña y sabemos muy bien que hubo universidades donde se invirtió gran cantidad de plata como el caso del Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro donde desde el 2013 2014 se firmó el último convenio y hasta la fecha no ha logrado hacer el relevamiento de una sola comunidad y con más de 8 millones de pesos invertidos y no hemos logrado la participación indígena en esa implementación entonces es preocupante digamos que se haga una prórroga que se firme nuevamente la prórroga si no se está garantizando la real participación de los pueblos indígenas digo esto lo pongo como ejemplo porque fue algo que elevamos y que hicimos un estudio de fondo para poder justificar cada uno de las cosas que estoy nombrando acá y lo que pido es que no solamente lo hagamos desde los pueblos originarios que permanentemente venimos luchando para la implementación y para que no siga en peligro nuestros territorios pero hay muchas cosas que están avanzando y creo que es necesario digo si hoy tiene que salir la prórroga de la ley como estaba seguramente que todos los pueblos vamos a decir sí que salga pero lo que no podemos hacer es renunciar a los otros derechos fundamentales que tenemos que están también escritos en el artículo 75 de la constitución nacional como en el convenio 169 creo que hay que trabajar otras cosas paralelas a esta para que entonces sí podamos tener la garantía de poder desarrollarnos en nuestros propios territorios y quizás en algún momento ojalá que lo alcancemos a ver podamos estar hablando de gobernanza como están hablando muchos países hoy en otros lados nosotros estamos muy distantes nada más aplausos gracias gracias